No solo para ustedes, para malos llego en todo mi ser Este verso es para todas las presentes Para mi la palabra bella No es algo que se basa solo en la apariencia La belleza es algo que viene de adentro Es algo que se basa en duros sentimientos Por ejemplo cuando veo una mujer Una mujer la cual yo no conozco bien Pero tiene algo en su mirada Y siento su sinceridad cuando me habla La belleza que a mi me enamora Es la que aún se ve cuando cierras los ojos La que se ve y se siente en un cuarto oscuro Aun cuando no le ves un en mi maquillado rostro Se les quiero pedir un favor Esta noche quiero que hagan el amor Apaguen a luz, olvídense de todo Y dejen que sus manos se den sus ojos Siente cada parte de su cuerpo Y disfruta de cada movimiento Y para las que no tienen pareja Cuenta con su amigo y que nos ganen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!